Hola chicos, ahora 6 de la mañana, bueno, ahora 6 menos 5 y me acabo de levantar para preparar, así que nada, luego nos vemos. ¡Gracias! Hola chicos, ya estoy disfrazada y todo, y me he pintado, estoy volviendo abajo porque mis padres están durmiendo, entonces no quiero molestarles, y me va a dar un corte ir así chaval, pero bueno, para que veáis un poco el disfraz os enseño que estoy justo en el baño. ¿Veis? Vale, son las 7 y me ha costado un montón de tiempo disfrazarme, pero bueno. Bueno chicos, pues nada, ya grabaré cuando esté en Bilbao o en San Sebastián, para deciros que yo estoy aquí. Y bueno, ¡NATANE! ¡Gracias! 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 Empezaremos por esta camiseta tan mítica y tan especial... no sé si la veréis bien! Pone problem y es el troll face Troll 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 Aquí me cogí tambien... una... no sé si conocéis este gatito ¡Iiiiiiiii! ¡Paya! es de un anime que es bastante breve, la verdad es en plan de un gatito que le muerde un vampiro y bueno, se convierte en es muy mono también vi una taza de umbrella, estuve por cogérmela pero dije ¿qué hago? y dije y al final me cogí esta es algo me cogí unos mochis que bueno, yo había probado en Valladolid unos mochis que eran de té verde estaban y me cogí estos que son de judía roja, sesamo cacahuete taro ¿qué coño es taro? bueno, ellos hablan té verde y tal, y bueno os voy a enseñar por aquí dentro como es en plan la pasta esta glutinosa que ya os enseñaré algún día hacer esto que lo probé y bueno yo mezclé frutas porque no tenía el... no me salga el nombre la judía roja y todo esto en fin que es en plan así todo glutinosillo pero está bueno lo que pasa es que lo de dentro se ve un poco como what the fuck y ya veis que me he comido la mitad tendría que regalarme algo para mis cumpleaños que por cierto es dentro de nada dentro de los 23 el domingo la tegorita pido a mi envidia creciente y dije pues yo también me quiero disfrutar de tía buena bueno, de tía buena o de algo que esté guay ¿no? porque fui de ña 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 pero las orejas se me caían y no era tan guay entonces he pensado varios cosplays por ejemplo Claire de Racing Devil de Heather de Silent Hill y Alesa de Silent Hill también se me ocurrió disfrazarme de enfermera todo macicorrilla y también se me ocurrió disfrazarme de Jeff de Kille todavía no lo he pensado me queda mucho tiempo para pensarlo y chicos pues esto es todo lo que me he comprado me hubiese gustado quedarme muchísimo más tiempo pero si me quedaba más tiempo luego no iba a poder volver o como mucho volvería hasta Donosti San Sebastián de hecho fui a la Morevieta y el Amorevieta no me causó tanta como el de Becho porque era mucho más grande el de Becho y tenía muchas más cosas aunque seguro que los de Barcelona y los de Madrid son esplendidos así que nada chicos espero que os haya gustado y si podéis me gustaría veros para el siguiente año en el salón del manga porque hay mucho compañerismo muchas fricadas y te lo pasas genial o sea no te aburres no te puedes aburrir en el salón del manga guay espero que os animéis y que nos podamos conocer me encanta conocer gente y más ir fiki como yo así que nada chicos tener un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau